En más información surgida en Jalpa de Méndez, se entrega y supervisa a la alcaldesa de este municipio la instalación de un nuevo transformador en el poblado de Ayapa. Habitantes del poblado Ayapa recibieron el apoyo de la licenciada Nuris López Sánchez con la adquisición de un nuevo transformador instalado a un costado del parque, el cual supervisó personalmente, con lo cual se logrará mejorar el servicio de energía eléctrica de esta comunidad. Fíjense que habitantes del poblado manifestaron la necesidad que tenían de este transformador ya que el que existía anteriormente en esa zona era antiguo, muy antiguo, ya estaba dañado y provocaba constantes apagones que afectaban a las familias del lugar.